muy buenas a todos mi nombre es david y aquí tenemos un nuevo vídeo para mi canal bueno quieres saber si un archivo tiene un virus o no pues estad atento bien pues os voy a explicar primero cómo me ha surgido la idea de este vídeo y es que yo el otro día me descargé bueno quería también tener un editor de vídeo distinto que se llama Wondersurf Filmora en el que estoy utilizando ahora que se llama Camtasia Studio y bien sabéis que yo tengo un vídeo para descargar el Wondersurf Filmora pero bueno ya existen versiones fan modernas de las que yo tengo puestas en el vídeo y estuve mirando pues la última versión y encontré pues un archivo que la contenía evidentemente no es la versión oficial y es un archivo pirata que he sacado de internet que específicamente saqué a través de un torrent bueno pues lo tengo aquí bueno como veis tengo la aplicación instalada pero este no es el archivo sino que el archivo pues es este .exe que le voy a dar a ubicación de archivo y bien pues esto fue lo que se me descargó del torrent y es un bueno un archivo .txt en un idioma pues un poco extraño para nosotros probablemente sea árabe y estos scripts que es como se llaman realmente con con poca información visible porque como veis esto de aquí es todo lo que se va a ejecutar que realmente es código no visible si se pudiera encender aún pues se podría hacer algo y analizar si se van a ejecutar comandos que puedan infectar el ordenador o no pero claro estos scripts no se pueden utilizar no se pueden analizar y luego tenemos un .exe que además está modificado como veis ahí en organización pone ourpacks.group debería ser la organización pues la Wondersurf Filmora así que lo que han hecho es una organización ha cogido el .exe original lo ha modificado y lo ha puesto como digamos archivo ya activado para su uso pero claro este archivo aparte de contener el programa puede contener pues algunos virus otros llanos que se puedan infectar como puertas traseras infectar el ordenador para nosotros podría ser un proceso invisible y hasta hay muchos antivirus que a priori no lo detectan bueno así que qué es lo que tenemos que hacer pues bien en este caso como veis había en estos dos scripts pero estos dos scripts realmente no son necesarios en ningún sitio pone que utilizarlos y simplemente pues me daban este .exe que realmente instalaba la aplicación y ya está así que bueno lo más recomendable primero como ya comenté en otro vídeo si utilizáis un antivirus en Windows pues os recomendaría el antivirus que recomienda pues el creador del propio sistema operativo Windows que es Microsoft y recomienda el Windows Defender que ya viene preinstalado en todos los Windows 10 como veis es este antivirus que tengo aquí activado bien pues lo que debo hacer ahora sería darle al clic derecho y como veis ya sale aquí un apartado que es cambiar como Windows Defender y ese sería el primer paso que debemos de hacer y realizar un análisis con el antivirus que tengamos en uso o activado actualmente así que bueno le damos y vamos a ver si el antivirus este detecta ya un virus si lo detecta pues simplemente ya sabemos que tiene un virus así que no lo vamos a utilizar y si no vamos a analizar un análisis más profundo para descubrir si tiene alguna infección o una amenaza oculta que este antivirus no haya detectado bueno supone que es un análisis rápido así que no debería tardar mucho y como curiosidad os cuento que estos archivos .exe no solamente es un archivo en sí sino que dentro de ese exe y dentro de estos scripts pues hay muchos más archivos como veis aquí hay más de 3000 son archivos ocultos que por eso esos archivos pues podrían condenar las amenazas que realmente pues no son visibles nosotros vemos un .exe y ya está decimos pues mira es un archivo que instala y ya está pero no son son muchísimo más como veis aquí pues casi 7500 un montón bueno a priori pues este archivo en realidad y estos scripts no deberían supor ninguna amenaza a nuestro para nuestro ordenador pero bueno supongamos que este es un mal antivirus que en realidad no lo es y muchos análisis realizados por expertos lo recomiendan de hecho como el mejor pero supongamos que tenemos otro antivirus y que no conocíamos pues mucho de no pues bueno os voy a recomendar una página web que fue comprada por google.es bueno por la empresa google mejor dicho que se llama virus total su página web es virus total punto com y bueno esta página es digamos con un banco contiene un banco de antivirus y lo que hace es pues vamos a subir un archivo a analizar y esta aplicación lo que va a hacer va a ser analizarla simultáneamente con muchísimos antivirus creo que son unos 70 o así entonces sabremos si hay algún positivo en cuanto a detección de virus o si todos lo sacan como un archivo sin virus así que nada lo voy a dar a choose file y bueno pues como yo simplemente estos cmds no los no los utilice y no los voy a utilizar ya que el instalador es el .exe pues bueno sube el .exe y quiero saber si realmente va a ser una amenaza para mi ordenador o no bueno pues como veis ya se ha realizado ha sido un proceso muy rápido y como veis de 61 antivirus ninguno lo ha detectado como virus ha sido un archivo de 240 megas se ha realizado instantáneamente así que muy bien y bueno pues como veis estos son todos los antivirus que se han utilizado está el avas mobile, bit defender, comodo, emisoft, scan, mcafee, bueno hay un montón de antivirus hay algunos que se ha realizado un timeout y no han podido escanearlo curiosamente uno de ellos ha sido windows defender pero bueno ese ya lo probaba yo antes así que y bueno estos 5 pues no han podido si no hubieran sido pues 67 en total bueno pues ya con esto puedo afirmar que el archivo no contiene ningún virus entonces podría ya instalarlo en mi ordenador como conclusión deciros que para cualquier archivo en general lo que debéis hacer es analizarlo con vuestro antivirus y si no detecta ningún virus porque si detecta pues ya no habría que realizar nada más si no detecta ningún virus para confirmar utilizar esta página web que como opinión personal es la mejor que hay para analizar archivos para saber si tienen virus o no y a través de esta análisis pues ya podréis confirmar si es un archivo infectado o no así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dejad un like suscribiros si no estáis suscritos aún y nada comentad a ver si el archivo que queréis comprobar tenía virus o no venga hasta los próximos vídeos adiós